Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Han vuelto las piñatas y no han vuelto de forma normal Estoy muy contento porque el otro día lo dijo un usuario Y la verdad es que no había caído Y si, como estáis viendo en la miniatura y en el vídeo Las piñatas han cambiado Vamos a, te voy a dar una pequeña explicación Y ahora te enseñaré pues con unos resultados Vale, pero antes vamos a recoger nuestras recompensitas gratuitas de cada día ¿Qué ocurre con las piñatas? A nivel de recompensas, a nivel de conseguir palitos, perdón Sigue exactamente igual Bien, perfecto ¿Qué ocurre? Como sabéis, antes las piñatas daban oro Que seguramente sigamos recibiendo oro Personajes, que también los seguiremos recogiendo Pero nos daban mega unidades y nos daban llaves y dados Ya no hay llaves y dados Por lo tanto, ahora solo pueden añadir los tickets de estilo Que oye, es una muy buena recompensa Pero a su vez van a tener que aumentar el número de personajes que nos den A no ser, y eso ya sí que sería una alternativa brutal Es que nos salieran de las piñatas más grandes Skins o algo por el estilo Eso lo veremos pues a final de la semana Este fin de semana os traeré pues lo que viene a ser Os lo intentaré, el pase de gemas más las piñatas Todas las piñatas para ver cuántas recompensas en total Y realmente cuánto merecen la pena ¿No? Entonces, he dejado la primera piñata Ahora sí para abrirla, para enseñaros un poco ¿Qué tipo de recompensas van a dar ahora? Sería increíble que estuviera bugueada Y nos dieran llaves y dados Ya que desde que hicieron el cambio No hemos tenido la piñata Ahora la comunidad, y lo he podido ver en redes sociales Está mucho más emocionada por conseguir piñatas Porque ahora habrá recompensas bien riconudas Y eso siempre es bien Así que, dicho esto El tema de los palitos de piñatas Se sigue consiguiendo igual de fácil La verdad, creo que el modo de piñatas Ha pegado un buen empuje Y una buena mejora Con este pequeño cambio que han hecho Además recordarte que en Bueno, menos de tres días Es decir, para el domingo o lunes Tenemos el nuevo pase de batalla Así que espero que estés listo Por tener skins nuevas, ricas, maravillosas Y fantabulosas Bien Vamos a darle Vamos a darle Lo primero a lo que le vamos a dar Va a ser a recoger la recompensa Para ver lo que hay Porque tengo Tengo ansiedad por saber Qué tipo de recompensas dan las piñatas Vale Siguen dando personajes Tenemos tres mineros Tenemos el oro Y ahora debería ser tickets O otra recompensa Tickets de estilo Diez Vale Fijaros, la primera nos ha dado Tres personajitos Monedas Y tickets de estilo Y aún así Bastante oro Tengo que decir Entonces Si eso se repite La verdad que puedes conseguir Bastantes recompensas Diez tickets de estilo Te pueden parecer realmente poco Pero a partir del mes que viene Con el nuevo pase de gemas Más todas las recompensas Que te van a ir dando De tickets de estilo Recordemos Que vamos a tener Más piñatas Es decir Creo que va a ser bastante factible Conseguir los tickets de estilo Para poder conseguir Todo el tema De las skins Oye Me parece Cuanto menos Curioso Y aceptable Dicho esto Dicho esto No te voy a engañar De que tenía ganas De comprarme La skin De maestro del Kyudo Así que Me la voy a comprar Sin más preámbulos Vale Sobre todo Por si las moscas Bien Ya tengo el maestro Kyudo Esto ha sido Totalmente De sorpresita Bien Creo que ya no hay Más skins Más allá de A ver Voy a actualizar Gastándome el oro Vale Ya solo me falta La de Bea Escarabea Que de momento No la voy a comprar Oye Me ha salido Ah claro He actualizado la tienda A veces se me va Se me va un poquito Vale Dicho esto Por supuestísimo Una cosita Muy rápida Y ya Habremos terminado Con el tema De las piñatas Es Que Toca Reponerse A jugar de nuevo Porque Bueno Eso si me lo dijo El otro día Un usuario Me dijo Samuel Yo entro a las misiones Me las hago Y me voy Y digo Como Como que Entras y sales Ahora hay que Farmear piñatas Porque ahora las recompensas Merecen mucho más la pena Es decir Sobre todo A ver No voy a decir Para todos esos usuarios Que los pobres Han quedado en tickets negativos Pero Pero ahora toca Farmear piñatas Al 500% Es decir Búscate a ese Ese amigo Que dice Me hago 500 palitos De piñatas En un día Y tú Es lo que busco En la vida Es lo que necesito En la vida Vale Mi objetivo De estas partidas Va a ser Aparte de Demostrarte Que los cofres Son maravillosos Increíbles Fabulosos Es farmear Es farmear palitos De piñata Como si no hubiera Un mañana Es mi único Eterno Y claro objetivo Además he cumplido Una misión Maravilloso Entonces Vamos a farmear A la velocidad De la luz Que además Ahora con la gallina En ulta Como estáis viendo Sacar pollitos Es una auténtica locura Y encima Evolucionamos la gallina Primera unidad Primera evolución Que más se puede pedir En la vida La verdad Muy contento Estoy muy Pero que muy contento De Madre mía Soy el equipo velocidad De todo el tema Del cambio Con la piñata Y con muchas ganas De ver Que va a ser Lo siguiente Que va a venir En la siguiente Actualización Porque 100% seguro Tendremos noticias En estas siguientes Dos semanas No tengáis Ningún ápice de dudas Está claro Que la semana que viene Está complicado Está complicado Tener Noticias Sería muy Pero que muy pronto Pero Pero por el resto Yo creo que hay Hay altas posibilidades Veremos Veremos Ya digo Yo tengo mucha canita De momento Lastimosamente No tenemos mucha más información En la vida Uno tiene que ser Claro Sincero Max Número 2 ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? A ver No me quiero enfrentar Al gigantón Todavía Cuidadito Aquí le voy a lanzar Un rayito A este señor Para que Para que me tema un poco Sería evolucionada Pues ahora sí Voy para abajo Ahora sí Voy para abajo Pum Pum Te fulmino No tengo ningún tipo de piedad La piedad Para los débiles Creo que alguien Se ha cargado Ah no No se ha cargado nadie Al Al lo que viene a ser El ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre Congelación Penny Lanzamiento Y ha huido Y ha huido Perfecto Vale Hoy nos enfrentaremos Al mismo jugador Que ayer Espero Por Dios Bendito Que no Uy La arquera Últimamente Me gusta mucho Escoger a las arqueras Las arqueras son Extremadamente God Y vamos Primeros Yo no estoy entendiendo Nada Max otra vez Tío Que tengamos una Max Evolucionada Me está pareciendo Bueno Del tamaño De mi cabeza Es decir Soy bastante cabezón Para que me entiendas Así que Me parece maravilloso No No me voy a quejar Chicharito Se llama Chicharito Me estás diciendo Que estamos jugando Con Chicharito Con Chicharito Perdón Que a veces se me olvida leer Vale Voy a pillar bandida Porque Hay muchos Muchos jefecitos Vale Congelación Chicharito Chicharito Justamente hablando De Chicharito Bueno Perfecto Pues Chicharito Y Astroheter Bueno Eso es otra Tengo que Hacer un vídeo Explicándoos un poco Cual es la situación Ahora porque hay Bastantes bots ¿No? Y todo tiene una explicación Pero no lo vamos a explicar Ahora Es decir Sería un vídeo Extremadamente completo De De mi parte ¿No? Noche ochentera Toda la noche entera Y cae noche ochentera Yo no estoy entendiendo nada Yo no estoy entendiendo nada Yo no estoy entendiendo nada Pero estoy Es posible que esté jugando En una En una Pequeña Diminuta Y apasionante Eh Sala de bots Puede ser Puede ser Puede ser Puede que yo estuviera aquí Muy contento Contento Apasionado Eh Celebrando La vida Eh Lo que viene a ser Celebrando La existencia Y que Madre mía Lo que hay liado En medio Poco se habla Poco se habla Te estoy viendo Caída Te estoy viendo No huyas No huyas Este señor ¿Qué? Este señor ¿Qué? Vale Perfecto Seguimos farmeando Seguimos farmeando En la vida Uno tiene que seguir farmeando Hasta que farmea ¿Vale? Vale Este tiene invisibilidad Madre mía Todo lo que hay liado aquí Vamos a seguir abriendo Cofre Reina arquera Muy buena aquí Pim pam pam Toma la casito No creo que seamos capaces De eliminar a todo el mundo Ya os lo digo Porque hay muchos players Pero oye Coralín Pues perfecto Madre mía Del señor La que hemos liado aquí Bueno Y este también Este también Garfilillo Garfilillo No No vamos a matar a Garfilillo Creía que íbamos a matar A toda la sala Madre mía Madre mía Oye Puede ser que Oye En teoría Garfil y Kaida No eran No eran En teoría bots Porque no pueden utilizar Lo de los emotes En teoría Pero madre mía Que partida Loco Y no me he fijado Ni en los palitos De piñata Pido disculpas Porque no me he fijado Me he motivado A matar gente Madre mía 945 24 palitos De piñata Me explicas El momento En el que ha ocurrido Eso Especial grande Además para celebrar Este maravilloso día Oh Oye Poca broma De que pinta De que el mago de hielo De que el mago de hielo Va a ser el siguiente En En ser evolucionado Poca broma De que el mago de hielo Pinta Uf Que pinta Tiene el maguito De hielo Madre mía Y que ganas De farmear Los eventos De piñata Así 24 palitos Por partida Me he hecho 150 partidas Me Me niego Me niego A no jugar así Me gusta La verdad Me agrada Hablando Como estaba diciendo De esta lobby De esta partida Que habéis visto Había parecer Solo un par De jugadores Hay que ver Que es Lo que está ocurriendo Y todo tiene Una teoría O un porqué No son palabras Oficiales Pero es cierto Que los creadores Pues estamos Investigando aquí Oye Que ocurre Es cierto Que yo estoy En Liga Squad Y no hay tanta gente Ahora mismo En Liga Squad Porque cuesta Un poquito más Llegar Hasta ahí Es totalmente Cierto Pero ya digo Todas las razones Decidme si os interesa Saber un poco Que está pasando Con los bots En partida Y a mi No me importará En absoluto Hacer un vídeo Y explicaroslo Porque sabéis que Tito Samu Siempre intenta Traeros La calidad Bueno En esta ocasión No va a ser tan bonita La vida En esta ocasión Uy Una llavecita La noche entera Necesito un pollito ¿Vale? Un pollito Una arquera Un pollito FxTV Wonder FxTV Wonder Vale Matamos este de aquí Cogemos el orito Venimos por acá Y eso es Mi pollito Perfecto Vale Tema de Liga Squad Como sabéis Está un poquito Está un poquito Jodido el tema En el sentido De que bueno No hay mucha No hay mucha motivación Ahora mismo Por subir a Liga Squad Muchos jugadores Cada vez les cuesta Más por el tema De tener todo En Ultra Yo por suerte Todavía Por suerte No lo tengo todo En Ultra Pero es verdad Que fijaros Todo lo que he estado Ahorrando Pues estas semanas Anteriores Para Oye Exocest Exocest Acaba de Acaba de Fulminar Tu existencia Total Lo que estaba diciendo Uy La arquera Que rica Muchos jugadores Están encontrando Con problemas Para subir a Liga Squad Ven que es Un pelín Una unidad De pelín De complicado Y claro Pues Pues Es Es un poco De Uf Que complicado Esto Penny Si me gusta más Mira Pipipín Vamos a darle Greggs Se llama El otro Hacha De Gregg Yo me gustaría Entender Estas 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 Cosas Vale He cogido al médicos Porque no me he dado cuenta De que era el médico Con el tema de la skin He dicho Hostia Que guapo Y era una trampa Madre mía Alboroto Madre mía Alboroto Y se fue Alboroto era un buen jugador Pero Desde la beta Pues Pues claro Vale Entiendo que no queremos Enfrentarnos todavía O si A ver A ver A ver Cuidadito Cuidadito Buah Mirad la arquera La arquera Con una reina arquera Ahora mismo es God Pero God God Entonces Bueno Vamos a seguir por aquí Pillamos Perri El ornitor Perdón Ese es perri Vale Vamos a pillar esto por aquí Pum Perfecto Yo creo que se queda Fuerísima Nuestro amigo O amiga Nara De hecho voy a coger esto de aquí No me ha dado llaves Perfecto El odio que Que ahora mismo manejo ¿Eso es una ultra? Tenía Los bots Los bots pueden llevar ultras Ahora me diréis Samuel ¿Cómo que si pueden llevar ultras? Es que llevan ultras Y yo diré Amazing La verdad Que difícil Me la pusiste Me encanta Ese meme de internet Me flipa Ese meme de internet Vale ¿Está claro De que no vamos a matar A todas las lobbies? Está claro ¿Vale? Está Está claro Oh my god Reina arquera Reina arquera Vale Aquí Si podemos Hacer bastante dañito Mira Pi 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 Mira Madre mía Están Están explotando No caí No caí El tardeo Y no caí El tardeo Vale El tardeo está fuera Y voy a por no caí Voy a por no caí Voy Perfecto No caí Fue eliminado No caí Fue eliminado Guerrera curandera Yo quiero players Yo ahora mismo estoy Ahora mismo estoy Que quiero players Eso es No caí Está fuera Está claro que No podré eliminar A todos los jugadores Pero de nuevo Como se quede uno Voy a llorar Como se quede uno Voy a llorar Vale Vale Cuidadito Eso es Por si intenta huir 8 segundos 8 segundos Deja de abrir cofres Deja de abrir cofres Vale En esta ocasión Parece que han sobrevivido más El force raven este Tenía bastantes gemitas Tenía bastantes gemitas Tengo que admitir Y de nuevo No me he fijado En los palitos de piñata ¿Tú te puedes creer? ¡Quicharito! Quicharito Quicharito Estabas en la partida de antes Quicharito puede que no sea un bot O se repite Exactamente Ya sería casualidad Y coincidencia Que Quicharito fuera un bot Que viene Bueno 15 partidos Yo creo que es porque No he matado tantos Enemigos jefes Vale Como un grande Solo quiero a Selly Única y exclusivamente ¡No! ¡Dios mío! Mira esto Mira esto Desaparecen delante mía Desaparecen, ¿eh? Es decir ¡Guau! Mira Un cofrecito que te lleva Si has llegado hasta aquí No sé lo que quiero Me da igual 4 pennies Me parecen abrumadoramente buenas De hecho me acaban de dar ¡Guau! Lotes de emojis Un gran tema Para hablar en esta Única Última Y exclusiva Ocasión Emoji Especial De pan Poniéndose Su rico Y maravilloso Lacito Tengo que Tengo que decir A ver como vamos En recompensas Mira Robertic Lleva ya 127 Ya podemos abrirla de 100 Pero mi gente Mi gente No puede ser Tranquilidad Encuentra 5 botines Esta no me No me gusta De hecho Me apetece Hoy me vais a odiar Porque he jugado He jugado de más Pero últimamente me pedís Más partidas Pero tío La piñata Me está motivando A jugar Creo No me esperaba Que la piñata Fuera la razón De querer jugar Todavía más partidas Y como estáis viendo Tengo tickets infinitos Porque no se me acaban Pues claro ¿Qué hago yo? ¿Me quejo? ¿Lloro? ¿Pataleo? ¿Doy volteretas Campana en forma De gusilú? Pues claramente No Y me saldrá ¡Guau! El de duendes Sería increíble Creía que me salía El de duendes Vale Zapatillas doradas Admitiré Hoy por hoy Siendo quien soy Que no me gusta Es decir Me gusta más Tener mis turbitos Porque Porque ahora Con los turbitos Uno lo disfruta más Los turbitos dorados Están muy bien Ganan mucha velocidad Eres el mismísimo Rayo McQueen Pero Para mí Ya no es tan gracioso ¿Sabes? Ya no es tan divertido Pero bueno Habrá que aprovechar Mira me voy a venir Por aquí Porque ¿Quién coge a un Greg? ¿Ves? Nadie Nadie escoge a Greg Excepto los que sabemos Que es realmente Un pana verdadero Eso es Mira ahí se están enfrentando Voy a pillar el colt Evolucionadito Y me voy a venir Para el centrito ¿Por qué? Porque por aquí Hay más árbol Alguien lleva un Greg Una unidad de Greg Llega No me preocupa Vale Bea Que sabéis que ha mejorado Aquí ahora mismo Tendríamos el control Que lo sepáis Ahora mismo tendríamos el control Que queremos Evolucionar a Greg ¿Verdad? Sí Queremos evolucionar Eh 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 Mi panita Vamos a pillar Lo de Bea Que Lo de Bea Que está abajo Y nos dejan Una unidad de guardia Tío Y hay que ser malvado Y mala persona Madre mía Que alegría Es farmear Eso sí eh Farmear con zapatillas doradas En En Con Greg ¡Nita! Perfecto Este equipo no me está disgustando Este equipo no me está disgustando Voy a pillar un Colt Team Frío Team Frío Que huye De momento No tenemos un Un equipo suficientemente fuerte De hecho Vamos sin Oh my god Madre mía Team Frío está fuera Team Frío está fuerísima Mira Pum Team Frío está más fuera Team Frío está más fuera Que el verano En invierno Vale Vamos a pillar Bea Vamos a matar a Nyx Y ahora ¿Qué quiero? Creo que quiero Pillar los arbolitos Ah que no Que no existen Pero sí existe Bea Perfecto Vamos a farmear Si es que queda algún árbol Maravilloso Si es que quedan dos minutos de partida Vamos muy bien En términos de tiempo De farmeo Oh my god Bea Madre mía Ahora mismo Bea Como tiene que ir Me da Pánico Pensar Que yo soy el jugador Que se tiene que enfrentar A esta Bea ahora Lo digo Vaya Lo digo sin miedo Ninguno Y con una realidad Mira, mira, mira Madre La noche entera Toda la noche Mira La verdad que farmear Con un equipo así Uno Uno no puede quejarse Mira Nick Nick está fuerísima Tío Si bien esa Ay la madre Que me trajo Y puedo pillar No puedo pillar más Porque no llevo más Bea Claro Hacemos un equipo full Bea Buah, estaría guapo Si llame Tim Alioli Tim Alioli fue eliminado Por mis abejitas Linespacker fue eliminado Por mis ape Madre mía La noche entera Toda la noche entera Tu 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 Madre mía Es que no estoy cogiendo Ni los cofres Es que me da igual la vida Estoy diciendo La verdad que debería curarme No te voy a engañar Debería curarme Debería curarme Pero no puedo El ansia El ansia me puede El ansia me puede Vale, tengo demasiadas cosas Por pillar Nita evolucionadita Nunca mejor dicho Vamos a pillar este Médico me parece bien Parece falso También me parece falso También Vamos a pillar este Abrimos cofre Cold Para más unidad de daño Vale De Dragknock Este También tiene que morir Porque lo dice Lo dice el trato Draxon Está fuera Eliminado Perfecto 40 segundos No puedo eliminar a todos Está claro Además no veo Donde están Que es el problema Vale, aquí hay uno Aquí hay dos Puede ser Puede ser el destino No me va a dejar Verdad el destino No me va a dejar el destino Eliminarlos a todos Maldita sea No me va a dejar el destino Eliminarlos a todos No Maldita sea Bueno Va a ser un buen intento Tengo que admitir Rudolf Rudolf 17 segundos Rudolf Dame la partida Rudolf 15 segundos Rudolf Rudolf Vamos Rudolf Vamos Dios mío Primero eliminando Toda la sala Llena de bots Sí Madre mía Del señor Samuel y Malimón Samuel y Malimón Samuel y Malimón Eh, yo con esto Brass Pit No sé si era verdadero o no Era el único que tenía emotes Yo aquí No lo puedo dejar Más alto Oh Quizás sí Quizás sí lo puedo dejar Cuatro Perfecto Me dan 12 brujitas Porque así abrir cofres Siempre es mejor Siempre es divertido Yo me llevo esto de aquí Y me voy Con esta Rachita Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye